¿Se escucharon al principio? Mira, así sonaba. Y de ahí saqué esto. O sea, una diferencia abismal, bro. ¿Qué es lo que? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy un poco enfermo. Estoy bastante congestionado. Me arden los ojos. Pero nada, aquí estoy. No podemos faltar a la cita. Y pues teníamos que traerles un video sí o sí. En esta ocasión van a aprender a hacer trap. ¿Saben qué es lo nuestro del trap? Trap así, agresivo, oscurito. Pero antes, mi hermano y yo estamos pensando cambiar muchas cosas en el canal. El ángulo, la manera en la que enseñamos. Y pues mejorar muchos aspectos en el canal. Quiero hacerles una pregunta. Si nosotros lanzáramos una mentoría, ¿quiénes de ustedes se unieran? O si les interesa. A mí me interesa saber si estarían interesados. Valga la redundancia. Así que comentenlo abajo. Estamos pensando de verdad hacer eso. Saben que una mentoría es más exclusiva. Es una locura. Literalmente compartiríamos todo nuestro conocimiento. Aparte de beneficios extras y todo eso. Beneficios exclusivos. Entonces, si nos gustaría saber su opinión, déjenla abajo en los comentarios. Así que nada, sin más preámbulos. Vamos a la pantalla. Vamos con la grasita, Fabi. Como siempre, lo primero, el tempo. Quiero algo en 132. Ahí está bien. Vamos a dejarlo ahí. Lo primero que hago siempre, la verdad, es poner un piano. El Keyzone Classic es gratis, como ya le hemos dicho muchas veces. Vamos a hacer los acordes en la escala de Mi menor. Si quieren algo oscuro, siempre trajen en la escala menor. Podemos construir el mismo y bajar esta nota. O mejor la bajamos acá y aquí construimos otro acorde. Me gusta. Y si bajamos esta, a ver. La idea de estos acordes es jugar con esas notas que crean tensión. En los acordes menores, jueguen con los semitonos bastante. Si ven aquí, subí un semitono. Esta nota crea mucha tensión. Esa es la clave, crear tensión. Tengo pensado hacer un tutorial más a fondo de esto. Digamos en el trap. Esperenlo que se viene durísimo. Ahí, ahí me gusta más esta Fire. Por lo general, siempre juego con dos acordes, ya no más. Voy copiando y al final hago una que otra variación. Vamos a hacer aquí un arpegio o top melody. Esto lo podemos repetir. Vamos a cambiar el sonido definitivamente. Tengo unos one shots acá que nos enviaron hace rato los panes de mi latino. Aquí están, criminales. Y obviamente son de trap y drill. Quiero un plug. Busquemos otro sonido acá. Esta vez un padcito que es así, una onda criminal. Copiar los mismos acordes. Vamos a quitarle la cola. Suena muy simple, ¿no? Vamos a agregarle el elixir. Eso era el elixir. Ya le hicimos un video específico a este plugin. Vayan para allá para que vean su funcionamiento y todo eso. Bro, este botoncito es una locura. Con un par de clics ya tienes una atmósfera, algo diferente. Después de un par de clics, literal, no dure mucho. Allí este preset, porque este botón genera presets aleatorios. Aquí y acá. Si ven cómo cambió el sonido así, les dejo el link abajo en la descripción si quieren adquirirlo. Créanlo que les va a facilitar mucho el trabajo. Vamos a añadirle un piano, solo las notas graves. Y eso es un tip, un tipsazo súper básico. Pero siempre añadan notas graves con un piano así bien oscurito. Eso le da un toque criminal a la melodía. Estamos en mi. Esto lo copiamos y lo añadimos una octava hacia arriba y escuchen que cambia el sonido. Ok, ahora esto vamos a consolidarlo. Vamos a invertirlo a ver qué tal. Esta sección me gusta. Suena bien dark. Vamos a cortar esto. Esta y esta. Aquí me pide subir. Subamos acá cinco semitonos. Y... Así sonaba antes. Así suena ahora. River, como siempre. Si ven lo que teníamos antes. Nada mal. Sonaba pues un poco básico. Pero nada mal. Y ahora tenemos esto. O sea, a mí me gusta flipear así las melodías, cambiarlas, hacerle de todo. Ahora obviamente ya cambio el juego. Me pide quizás otra melodía. Y necesitamos un sonido que apoye a este. Buscamos un one shot. Volvéis aquí en Park Urbano. En el anterior video probamos estas librerías tan loquísimas hermano. Y nunca en mi vida había visto tantos one shot. Miren. 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 Hay una promo que viene esta carpeta y esta carpeta de one shot juntas. ¿Si ven? Aquí bajamos. A este le voy a agregar una cadena ya con el Elite Seed. Que ya estuve probando y probando defectos. Esta tiene este preset. El Melo Fight. Lo dejé de fábrica. Y ecualizé un poquito. Vamos a hacer una pequeña intro. Le damos Make Unique. Habilitamos el ojito y hacemos así. Vamos a darle dos semi tonos a esta. Y cuando haya por aquí. Vamos a hacer eso. Pero siento que falta como otro instrumento. Quizás un violín acá. Vamos a consolidarlo. Porque acuérdense que tiene que subir el pitch. Que tal, que tal. No sé, me gusta, me gusta la idea. Bueno, vamos a meterle drums para decir flow, papi. Somos la librería de mi latino. A ver, que tal. Hacemos un snare rapidito. Voy a hacer como un reverse aquí. A ver. Papi Aero Wey. Va a añadir el Aero Wey. Estos sí los tenemos listos. Vamos, vamos construyéndolo poco a poco. Y va a salir muy pronto. Escuchen esta locura. Escuchen el 14. Papi, todo hecho es de cero completamente. No usé ningún preset, nada. Esto me gusta mucho también. Y el 21. El objetivo de la librería es que usen todos los sonidos. ¿Me entiendes? O sea, que ninguno sea inservible. No sé. Tengo eso en mente. Pero a la vez, quise hacer sonidos diferentes. Porque hacer sonidos iguales a otras librerías. Pues no tendría sentido, ¿cierto? Te hemos pensado actualizarla y actualizarla. Nah, estoy emocionado en serio. Siempre hagan eso. Tengan las notas bases. Y después hacen los cambios. Papi, necesito un... ¿Saben qué? Vamos a splitear esto. Porque tengo una idea. Cortamos aquí. Ahí está. Perfect. Aquí me pide una locura. A ver si hago un roll aquí. Si hago un reversa para ver. Vamos a estirar este también. Que voy a hacerle una modificación ahí. Vamos a ponerle un Snerve Fantasma. Aquí está. Salió un beat loquísimo, bro. Me encanta este beat. Creo que ya no sé qué más agregarle. Pues la estructura. La estructura de estos beats es bastante corta y sencilla. A este tipo de beats le escucho muy pocos wrist bass. Le escucho más cosas creativas. Que si hacemos un tape stop, todo eso. Ok, aquí estamos. Lo único que agregué fue este sonido. Los sonidos los saqué de... Creo que de One Shots, volumen 2 de pack urbano. Y como dije en el video pasado, se pueden usar también para trap. Y vean, suena brutal. Vamos a escuchar para ver que lo que... A la mía le puse un colorcito ahí. Porque no aguanta ese color gris ahí todo feo. Ahora sí, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Bro, no sé ni qué decir. Si escucharon al principio, mira, así sonaba. Y de ahí saqué esto. O sea, una diferencia abismal, bro. Bueno, nada. Si les gustó el beat, si les gustó el video, ya saben, dejen su like. Suscríbanse y activen la campanita. Díganme qué les pareció ese Spins de nuestra librería. Está brutal, está brutal. Está quedando criminal. Estamos dedicándole bastante tiempo, esfuerzo y cariño. Para que tengan los mejores sonidos. Y sus beats se eleven, en serio. Se eleven a otro nivel. Ya saben, también les dejo abajo el link para el plugin de Elixir. O sea, ¿lo escucharon? Lo usé en todo el beat, bro. Pero, de hecho, el último sonido, los últimos arpegios, le agregué la cadena que les dije, que tiene el Elixir. Suena épico. Suena épico. En serio, ese plugin cambia los sonidos. No sé, una manera que me gusta mucho. Les dejo allí los links de todas las librerías que usé en este beat. Nada, síganos en Instagram, en TikTok. En serio, vayan para allá. Estamos creciendo poco a poco. De verdad, se los digo gracias. En serio, por tanto apoyo. No se olviden lo que les dije al principio. También comenten si les interesaría. Y nada, nos vemos en el siguiente video.